El primer contacto con Juventudes Musicales y en concreto con Problemáticas 63 que llevaba Julio Campal fue justamente en el 63 pero yo realmente cuando ya empecé a ir con más continuidad fue a partir del otoño del 64 es decir un año después entonces como vi que allí estaban Julio Campal pues interesado y hablaba de las vanguardias históricas y llegué en un momento muy importante porque es cuando le entró en contacto con Ángel Crespo y Pilar Gómez Vedate lo cual le permitió entrar en contacto con el grupo con Oigandres del Brasil que fue el creador de la poesía concreta hicieron el manifiesto de poesía concreta y a través de Enrique Uribe que vino por Juventudes entramos en contacto con los espacialistas franceses entonces yo inicié una gran labor de correspondencia de la cual conservo pues muchísimos testimonios muchas direcciones y muchas cartas y ya a través de Eusebio Sempere conseguimos que la galería Juan Amordo se interesase en hacer una exposición internacional de poesía concreta espacialista visual y semiótica también que tuvo lugar justo en la primavera en el mes de marzo aproximadamente del 66 y de la que debo decir que yo me ocupaba de la especialmente, lo cual también me permitió enviar a una revista belga, Labris, mis dos primeros poemas visuales que los hice en el otoño del 64. En el 64 era solo la letra I, que repitiéndola formaba una especie de tapiz en la página, mecanografiado, claro y otro era con la palabra hielo, hielo sin h, hielo, lo, o, etc., que creaba una especie de poema cinético por su estructura. Los poetas experimentales a la altura de los mediados años 60 formamos una red internacional que estábamos en continua comunicación, no por internet, puesto que no existía, sino por cartas. Y nos ingeríamos cartas, cantidades de cartas y nos dábamos información. Cada uno nos enviamos al otro lo que hacíamos, un catálogo, una exposición, una revista, un artículo, con lo cual en muy poco tiempo yo conseguí hacer una lista de contactos, que además que conservo, una lista de contactos, me atrevo a decir, como de unos 80 poetas experimentales que estaban en más de 15 países. Pero un momento importante vendrá a finales del 66. Algunos amigos míos, que curiosamente eran del Instituto Cardenal Cisneros, que eran el poeta y pintor Herminio Molero y músico también, y el pintor Manolo Quejido y su hermano Enrique, y otros artistas que yo conocí yendo en mi primer viaje a París, el 12 de julio, la víspera de la fiesta nacional francesa, hacia Autostop, y me cogieron en el coche, a la altura de Tour, el coche que conducía Julio Plaza, artista Julio Plaza, iba con su mujer de entonces, Elena Sins, y Lugan, y de lo cual se conserva una foto que hizo Lugan estando enfrente de la Catedral de Sartre. Entonces, yo en ese verano, cuando establecí contacto personal con Julio Plaza, al cual había venido a vernos a San Sebastián, lógicamente, yo le visité en París, hice muy buena amistad con él y con su mujer, su familia, también con Jean-François Bory, que vivía allí cerca del Parque de Luxemburgo, y sobre todo con Angie Chopin. Angie Chopin, que tenía una revista, la revista U, San Quien Se Son, que era la más importante revista de vanguardia de la época, donde publicaron los últimos dadaístas, Max el Yancó, por ejemplo, Raúl Osmán, también. De hecho, el último libro de Osmán, yo lo publicaría después en Madrid con un texto paralelo mío al de Raúl Osmán, La sensorialidad excéntrica y rúbricas marginales. Pues bien, con Angie Chopin casi me hice de la familia, también, y con el que hice mucha amistad, ya falleció, fue en Boloña con Adriano Espatora, un gran poeta visual y una persona encantadora, que además recuerdo que fuimos a visitar a su editor, que era un editor, si no recuerdo mal, se apellidaba Simonetti o algo así, que era un editor de vanguardia, por así decirlo. Entonces, cuando yo volví a España, volví a encontrarme con Elena Sins, Julio Plaza, Lugán, yo ya tenía amistad con Julián Gil, se incorporó también, entonces me propusieron que creásemos nuestro propio grupo, independiente de Problemáticas 63, independiente de Juventus Musicales, fundamos la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, que eso se produjo desde diciembre más o menos del 66 hasta febrero del 67 es cuando se creó. Yo redacté la declaración de principios, también estudié cómo se hace una cooperativa, evidentemente, pues las autoridades no nos concedieron hacer una cooperativa de Producción Artística, pero nosotros seguimos funcionando como cooperativa de Producción Artística y aquí vino un momento muy importante y es que se puso en contacto conmigo la señora que llevaba las cosas de programación cultural del Instituto Alemán. Y se pusieron en contacto conmigo esta señora Helga Drebsen, con la que hice después mucha amistad, y que tenía la suerte de que había un subdirector muy interesante en el Instituto Alemán, joven, que se llama Hans-Peter Hebel, porque el director era un hispanista que estaba un poco para allá, Bruegel, más recuerdo que se llamaba. ¿Y por qué se puso en contacto conmigo? Porque los poetas concretos alemanes y el poeta concreto y filósofo de la estética Max Benze querían hacer algo, habían tenido conocimiento de mis actividades y pensaban que les podía facilitar una exposición y una serie de conferencias y yo, claro, le dije a Helga Drebsen que tenía la cooperativa y que encantado, que íbamos a hacer el primer ciclo, como se llama, Nuevas Tendencias, el primer ciclo de Nuevas Tendencias, que tuvo lugar a finales justamente del 67. Y vino el fundador de la poesía concreta junto con los noigandres, que era el poeta suizo-boliviano Eugen Gombringer. Él lo llamó constelaciones a esos poemas que él publicó en los últimos 50, primeros 60, y dio una magnífica conferencia de la poesía concreta como lengua supranacional, que publicamos la cooperativa, yo hice la presentación, como es lógico, se hizo una exposición preciosa de los poetas concretos alemanes, estaba Max Benze, estaba Hans Jormeyer, estaba Ferdinand Krivet, estaba Heisenbüttel, en fin, un elenco importante de poetas. Pero previamente, previamente, ya en el curso del 67, es cuando habíamos hecho el ciclo de la Universidad de Información Poética de Vanguardia y cuando hicimos la gran exposición Rotor de Concordancia de Artes. Esta es una exposición que fue por varias ciudades españolas y que fue el primer libro catálogo dedicado, que se publicó en España dedicado a la poesía experimental. Inicialmente, teníamos una idea, si quieres, un poco utopista, teníamos una idea más bien utopista de hacer una vida cooperativa, digamos, el de tener como un taller común donde hacemos nuestra obra poético-artística y musical también, teníamos contactos, y bueno, estaba también como mentor Eusebio Sempere, digamos, también estaba Eusebio Sempere, que hizo una grandísima labor, pero en realidad luego ya no fue una cooperativa propiamente dicha, sino que era un grupo de amigos que se dedican a estas tareas y que, bueno, pues que hacen sus actividades como pueden, pero sin ser propiamente cooperativa. Pero también porque las cosas van muy deprisa en esos años, en esos años, en un año se agota un siglo, se puede decir. Entonces, ocurrió, por ejemplo, yo en 68, 69 no lo pasé en gran medida en España, puesto que en julio me fui a Londres y después a finales de año, primeros de diciembre, a Cambridge. Cuando yo vuelvo, me incorporo de profesor a la Escuela de Arquitectura. Me pidieron que fuese a la cátedra de Víctor Dors, de Estética y Composición, como profesor, muy joven, como es lógico, tenía entonces 22, creo que no llegaba a 23 años. Y es verdad que fue importante porque allí conocí a arquitectos con los que he mantenido amistad, como Juan Navarro Valdebeck, o Javier Segui de la Riva, o José Miguel de Prada Pole, y otros. Entonces, allí sí, también es verdad que allí, yo ya había iniciado la poesía pública con Alán Arias Missón, que también estuvo integrado en la cooperativa. Pero ya en ese momento, digamos, hubo, fue una época más bien de colaborar entre todos, pero cada uno por su cuenta y sin pensar en un organismo. Yo ingresé en el centro de cálculo a través de varias vías. Cuando yo volví en abril, debió de ser del 69 de Cambridge, para terminar mi carrera, lógicamente me puse en contacto con personas como el Erasins, Julio Plaza, Lugán, que acababan de vincularse al centro de cálculo porque acababa de empezar su actividad. Eso por un lado, pero es que después del verano, como empecé a dar clases en la Escuela de Arquitectura, y algunos de los arquitectos, profesores de allí, como seguí de la Riva, estaban muy implicados en el centro de cálculo, es decir, que casi inevitablemente tenía que implicarme. Y luego tuve la suerte de que en el curso 68-69 en Cambridge, me impliqué mucho en el departamento de lingüística, que llevaba el profesor Trin, con el que hice más esta amistad fue con el profesor Peter Albertus María Sturen, que era el principal de los gramáticos generativo transformacionalistas de Inglaterra, aunque él era de origen holandés. Y de hecho me dedicó, en latín, precisamente su gran libro Operadores y Núcleos sobre la gramática. Y justamente invitaron a dar una conferencia a Chomsky, que creo que era la primera salida que hacía de Estados Unidos. Esto fue a principios del 69. Y ese interés mío por las gramáticas generativas después dará sus frutos principales cuando, a partir del 69-70, me incorporo a la Escuela de Arquitectura y, al mismo tiempo, al centro de cálculo. Yo fui el coordinador del Seminario de Generación Automática y de Formas Plásticas y la investigación principal que yo llevé a cabo y que pude realizar gracias a mis alumnos de arquitectura fue una gramática generativa transformacional de los Patios Platerescos. Y debo decir que la investigación principal fue en lo de la gramática generativa de Patios Platerescos que me lo hizo posible, el que con grupos de alumnos yo hice recorridos en fines de semana para tomar fotos y medidas exactas de esos Patios Platerescos. En total tomamos de casi 20. Y la otra investigación me interesaba mucho en ese momento la cuestión de la perceptrónica. Y entonces digo, vamos a ver en qué momento matemático, geomátricamente determinado podemos decir que ya no reconocemos una figura. Entonces escogí el apostolado del greco de Toledo, lo inserté en una cuadrícula cartesiana y blanco y negro era, después ya se hizo en color, lo primero fue blanco y negro y ver cómo según se iba neutralizando la información contenida en cada una de las casillas de esa cuadrícula se transformaba en una estructura puramente geométrica. Bueno, fue la primera vez que se hizo la pixelización como trabajo científico y también poético, poético-artístico. Esto se publicó, el texto, pintura hiperceptrónica en el boletín de Centro de Cálculo. Justamente a finales de 69 es cuando organicé con Alana de Smisson el primer poema público que se hizo en España. Aquí había un grupo que portamos las letras de A Madrid y recorrimos ciertos lugares de Madrid haciendo combinaciones de palabras. Recuerdo que entrando en el café Jicón, Dada, o en los urinarios de Cibeles, María, después eso lo cambiamos a rima, recuerdo, y terminó todo prácticamente cuando en frente de las cortes pusimos arma. Y bueno, y hay una foto donde estamos con la policía del tráfico diciendo que hacen ustedes aquí, la gente también me sorprendida. Esto ya lo hicimos, si no recuerdo, a principios de febrero del 70, pero lo organizamos en diciembre del 69. Entonces, la idea fue de Alana de Smisson. Es verdad que surgió de nuestras conversaciones. Con Alana tuve muchísima relación ya desde que nos conocimos en el curso 65-66, cuando estaba organizando la exposición de Juan Amordo. A mí, como profesor de Estética en la Escuela de Arquitectura, me interesó mucho el tema de la intervención en el espacio y llevar la escritura a la vida. Estando en la Escuela de Arquitectura, como profesor, desde el 69 al 72 estuve, cuando me hicieron en la primavera expediente académico, porque un alumno mío, que formaba parte de mi grupo de agitadores, no se le ocurrió otra cosa que empezar a poner letreros y pintar en las paredes mientras yo seguía dando la clase. O sea, fue esa acción poética. En fin, yo seguí dando la clase. Lógicamente, me vino el expediente académico, me expulsaron, etc., por no haber impedido ese acto. De una persona que, por lo tanto, colaboraba conmigo en mis poesías de acción y públicas, Eduardo. Pues bien, entonces se pusieron en contacto conmigo alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, que se acababa de fundar, encabezados por Javier Ruiz Sierra. Y en el grupo este estaba también, Fernando Huizzi, Yuc Alonso Martínez, Ramón Belcón, Armando Montesinos. Entonces, este grupo se juntó con el de estos otros que yo tenía en la Escuela de Arquitectura y empezamos a hacer poesía de acción, poesía pública por la calle. A veces eran casi comandos de acción, comandos poéticos, por así decirlo. Uno hubo muy señalado cuando, después de comprar cierta cantidad importante de anilina roja, la echamos en la fuente que hay enfrente del edificio de España, de la Plaza de España, y en un momento parecía que emanaba sangre. Cuando me invitaron, Luis de Pablo y Alex Anco, a que organizase la parte de poesía de los encontros de Pamplona, en parte era porque, claro, yo ya había organizado una exposición de poesía visual, la de la exposición Rotor del 67, con lo cual había reunido un material enorme de obra poético, concreta, espacialista, semiótica, etc. Es decir, que eso daba para una gran exposición. Pero es verdad que en ese momento yo estaba más implicado en la poesía pública. Entonces, yo les dije que iba a llevar a este grupo de amigos míos, pues para hacer allí, poemas públicos. Y al mismo tiempo les dije que invitasen a Guy Chopin, que no quiso venir porque era una dictadura, aunque aparece, William Barros, por no sé qué otra razón, Alan Eriasmisson se vino, y bueno, y nosotros fuimos allá. Y entonces allí, con este grupo, pues hicimos varios poemas públicos. Quizá el más destacado fue el que ideé porque quería escribir en el cielo. Entonces era un poema aéreo con racimos de globos flotantes de los que estaban suspendidas letras, de manera que podías de algún modo combinarlas, hacer palabras escritas en el cielo. Recuerdo que la primera palabra que nos salió, no intencionadamente, fue Marx. Rápidamente la borramos para evitar complicaciones. Pero antes no había dicho que todo eso se vincula también como el origen de la poesía de acción y pública, sobre todo, con mi manifiesto Abandoné l'Ecriture, que me publicó en Guy Chopin ya en Londres, en su revista Usan Quien Se Son en febrero del 69. Si bien recuerdo que fue en el otoño del 68 cuando entre él y yo lo tradujimos al francés, porque de hecho apareció en francés. Entonces, en ese manifiesto abandoné l'Ecriture era abandonar la escritura de tipo burocrático, la escritura de tipo más tradicional para llevarla a la vida, hacer de la propia vida un texto poético. Concretamente a José Miguel Ullán le conocí a finales de agosto del 72. Yo residía entonces desde finales de junio en Ibiza y después volví a Ibiza y estuve allí hasta finales de noviembre, los primeros de diciembre aproximadamente. Y fue quizá mi época de creación poético-experimental más intensa y al mismo tiempo más creativa en este sentido. Quise recuperar en ese momento, en la primavera de ese año, una figura poética en la que no había un precedente de la poesía de acción. Y no sólo un precedente, sino que incluso fue asesinado, digamos, por haber hecho poesía. Y así lo viene a reconocer su amigo y protegido, Góngora, cuando en una carta cuenta cómo fue asesinado el día 21 de agosto de 1622. Y es que cuando alguien le mató con un puñal o con una ballestina abriendo la puerta de la carroza en la que él iba por la calle Mayor con Don Luis de Haro, entonces la última palabra de Villa Meñada fue, esto es hecho. Es decir, de la misma manera que la forma tradicional de terminar una lectura es, he dicho, o esto es dicho en el siglo XVII, esto es hecho. Y fue también en ese periodo cuando cayó en mis manos The Art of Memory de la señora Yates, el arte de la memoria de la señora Yates, cuyo centro sobre todo es, digamos, las artes de la memoria de Giordano Bruno. Que yo veía en eso una incorporación de la poesía a la arquitectura, puesto que el arte de la memoria se basa en construir edificios mentales donde colocar con imágenes especiales las cosas que uno quiere recordar. Entonces, eso de pronto abría la poesía, digamos, una perspectiva muy grande. Y entonces, en ese periodo, digamos, de Ibiza, pues es donde hice el Teatro del Olvido, el Teatro del Ojo, donde también convertí el Jardín de la Isla de Gran Juez, donde fue la gloria de Niquea de Villa Mediana, en un jardín gramatical, donde hice una orafía poética con versos de Villa Mediana, las ruedas de la fortuna, una máquina para componer poesía y donde puse las bases al juego de las salas de salas. Es decir, fueron unos meses muy intensos porque fue quizá la desembocadura de todo ese flujo, de toda esa corriente que había empezado, digamos, a generar mi dedicación en el año 64 a la poesía experimental. Desemboca, de alguna manera, en el año 72 y, sobre todo, en esos meses que pasé en Ibiza. El Teatro del Ojo El Teatro del Ojo El Teatro del Ojo El Teatro del Ojo